Sí, nosotros hemos elaborado un tesorio para la Comisión de la Corte, tanto de diputados como de senadores. En primer lugar, estamos pidiendo que se cite a la Dirección General de Escuela para que informe cuáles son las medidas preventivas que van a poner en la escuela para evitar los hechos que han sucedido, los hechos parecidos a lo que han sucedido en Palmira, para poder evitar esos hechos. Después, lo otro que estamos pidiendo es que en toda legislación que saque la legislatura incluido el proyecto de educación, ¿no es cierto?, de la ley de educación. El tema de la cantidad máxima de alumnos, nosotros estamos pidiendo que sea solamente de 24 alumnos para poder controlar estos casos de violencia. Por otro lado, los gabinetes psicopedagógicos, porque, por ejemplo, en las escuelas primarias no hay gabinetes psicopedagógicos por la escuela y en las secundarias, en las nuestras escuelas, están incompletos, por falta de psicólogos, por falta del trabajador social, no hay psicólogos. Por otro lado, que se institucionalice la figura del alumno bajo un proyecto, que es un proyecto que nosotros hemos implementado, por ejemplo, en el Colegio Nacional de Agustín Álvarez, acá me los ha dado muy buenos resultados, donde el alumno se lo saca, ¿no es cierto?, del curso cuando tiene hechos de violencia, se trabaja con él en el gabinetes psicopedagógicos de profesores de apoyo y luego, ¿no es cierto?, después de que se le exige a la familia que haga el tratamiento correspondiente, recién se lo reinserta, para evitar que lleguemos a estos casos como el de Palmira. Por otro lado, garantizar la seguridad, la integridad física y psicológica de todos los docentes, que prácticamente se tienen que resignar antes de entrar a los cursos, para ver si no les pase nada, ¿no es cierto?, y luego dignificar la figura de todo el personal de las escuelas, que se hagan campañas masivas, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, donde se revalorice la figura del docente y de la educación y en contra de la violencia, y también estamos pidiendo una intervención de la justicia, como corresponde, con la celeridad que corresponde, y también guardia policial en todas las escuelas. Esos son los puntos fundamentales. Vamos a presentar aquí como docentes.